A Hilda y a José Ignacio Morales como alcalde, ese gran respaldo, así es. ¿Cómo usted ha visto el proceso? ¿Cómo va todo en la mañana de hoy? Sí, entiendo que todo va bien en la Romana, ya que dimos un cruce y vimos todo tranquilo, la gente votando, esperamos que el día entero transcurra de esa manera y que no haya inconveniente y que hoy el pueblo de las Romanas se prese y que tenga la mejor decisión. Queremos que todo el pueblo vaya a votar y que demos una muestra de civismo y que todo transcurra bien.